Bueno, a partir de... es requisito, a partir de las 8 de la mañana tiene que haber una charla orientada, más que todo en... tanto a lo que hay acá, por liviana y especial sobre hacerle conciencia sobre utilizar el cinturón, que no hable por teléfono, respetar las áreas de tránsito y todo eso. Hacerle conciencia de la seguridad que representan ellos como conductores. Sí, así es, también. Hacerle hincapié también a los motociclistas, más que todo, que son los que a veces pasan... son los que más violentan, más que todo las señales de tránsito, no llevan el casco reglamentario como es, o si lo llevan no es el reglamentario, o no lo llevan, o lo llevan de manera no adecuada. Y también... ¿Están mostrando imágenes a ellos en video de cómo queda una persona después de un accidente? Así es, también les mostramos un video después de la charla para que vean conciencia. ¿Pero estos son conductores que van a conducir por primera vez o renovaciones también? A los motociclistas hay una charla especial para... debido a que, como les digo, no llevan los retrovisores, el casco reglamentario, a veces llevan tres, van tres, más de dos, de tres personas en una motocicleta. ¿Qué días están realizando estas charlas? Para trámites de primera vez es únicamente de lunes a viernes y la renovación es de lunes a viernes a las once de la mañana y los sábados a las ocho de la mañana. ¿Se han reducido los accidentes, oficial? Más que todo aquí en Puerto Cotés no hay mucha incidencia de accidente, sí. ¿Cuánto dura esta charla? Dura de 40 a una hora de duración. ¿Es obligatorio? Es obligatorio y requisito para poder sacar la licencia por primera vez.